Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada Los Siete Policías y publicada en el diario ADN. Hace un par de años se denunció en esta columna el procedimiento, por lo menos injurioso, de los policías a órdenes del General Nieto en la estación de Puente Aranda. Con fotos y videos se mostró cómo allí, a un grupo de retenidos enredadas callejeras, los habían hecho desnudar encima de una tarima alta usada para las ruedas de prensa y colocados de frente con manos en alto, obligados a posar ante las cámaras para reconocimiento judicial. Ni el General Nieto ni el Procurador Ordóñez asumieron la gravedad del asunto, y por lo que estamos viendo hoy en las escuelas de policía, ni cambiaron el pensón, ni han dejado de enseñarle a los aspirantes a policías que la tortura no puede usarse. El país ha visto el video de cómo un grupo de policías encargados de la vigilancia en el Centro de Readaptación para Jóvenes, El Redentor, en la capital de la República, la acogen a palo contra otro grupo de jóvenes en calzoncillos tirados en el suelo por disque haberse intentado fugar. El asunto es tan degradante que el Procurador Carrillo ha intervenido inmediatamente, pero por lo que leo en el Twitter, y por la manera como el presidente Duque y su ministro Botero han reaccionado frente al episodio, me temo que va a ser solo castigado, como siempre, con la expulsión de los siete policías de la institución, pero en ningún momento será motivo para que el presidente y ministro ordenen una reestructuración, tanto de la cúpula policial como del pensum y los profesores de las escuelas de policía, donde están formando custodios del orden ciudadano con procedimientos sadomasoquistas. Y no lo van a hacer porque los ultraderechistas que están en el poder son partidarios y defensores del sistema decimonónico, de perseguir a los jóvenes para multarlos y darles rejo, y no de convencer ni dialogar, ya que aspiran a una Colombia idéntica a la de Núñez en 1886.